Ya está O eso creo Sí, ya Ay, qué frío Qué sueño Hola Oliver Suelta tu gai, suelta mi bustizo Más bien Buenas, buenas Buenas días, qué tal Hola Hola Oliver, hola José Buenos días Drango dice, ahorita Pero yo juego solo en Soli Al inicio Más tarde Después de una ahorita Ya sé, me palteo, pero pues ya qué hacemos Es que muy tryhards Nos tryhards y uno queda payaso Hablando de eso no me empareja Falta que no funcione otra vez el juego Y me ponga que no No soy digna Para jugar Porque ya pasó ya No solo fue con el Oliver, sino es con todos Bueno Déjate llevar Dice ¿Qué? Igual Después te insultan Te dice Manga Sin manos Bueno, yo sí Pero bueno Después la acadeación no se efectúa Y peor que era Entonces es verdad Chico Luego por tu bien Por el bien en general De quien quiera jugar conmigo Después uno fedea Y te flamean Y uno no puede fedear a gusto La verdad ¿Y qué tal? ¿Qué hacen despiertos tan temprano? ¿Van a chambear? Pero es domingo Aunque hay personas que chamean domingo O que O son personas Que normalmente Se despiertan temprano Porque aprovechan su día Como una persona productiva En la vida Estoy bajando mi windrate No me gusta Ya súbanme por favor Soy the best ¿Qué está pasando? Mi teléfono está sonando Oh Ya sé Verdad Comíanando Dice ¿Ya desayunando tan temprano? ¿What? Que si yo me desperté Solo para verte Mentira Mentira Que si yo solo desperté Para ir al baño Y ya no hay sueño Ir al baño Te quitó el sueño ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha sido mucho esfuerzo Dice Y ya Como que en vez de dar cansancio El esfuerzo Ya quitó el sueño Fue un suceso Fue el suceso Bueno ya ¿Qué vamos a hacer? Hola ¿Qué? ¿Quiénes son? Soy Drabi Yo te he visto Una celebridad Ahí en nuestro sistema Bueno no sé Hola Gracias por estar aquí Es hora de manquear Pues ya No queda de otra Ahí sí ¿O no? Hola Bueno Creo que sí ¿no? ¿O no? ¿Me estoy equivocando de persona? Ya no digas nada No me has visto ¿Qué juego es? Ah ¿Qué juego es este? Ah Es este El Fortnite No es este El LOL No 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 Es el Lotita El Lotita Para personas que juegan en PC Diga en PC Telefono Si, si, si Es el LOL Espérate Hablando de eso Hola Limón Me encanta esa señorita Se despierta de embrano Ey ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los personitos? De feliz Hola Gracias por seguirnos ¿Se agradece? Free Fire dice Eh sí Es el MLP El Muy Legends Aunque yo no Yo juego mucho tiempo Pero he sido igual de manga Como el primer día Pero ya nada Hola ¿Qué dice? Ya está despierta Dice El tío El tío dragón Dice Bueno yo no sé Tal vez Tú tienes que ir a preguntarle Pues ¿Cómo Estuviste tú Ayer con él? Ah mentira No 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 sé Visita a tu tío Tienes que preguntarle Directamente No a mí Por favor Ay este Gracias Este es Dreví Y Alex Hola Gracias ¿Qué pasó? ¿Por qué? Espérate Mis teclas Están mal puestas What? Ordenando las teclas Es que no juego Es que no juego bien Bien Ya si eres mi primera partida De la mañana No pidan mucho Por favor Ah ya me dio cosa Jugar y todo No déjame Yo no sé Yo no sé qué está pasando ¿Qué tengo eres? Yo soy Épico Eterno Épico Eterno De corazón Claro que sí ¿Alguien es Perseguirnos Quien? Una grande Dice Aquí está Papi Dice Ah entonces Si es Yo dije No es Es fake Es este De mentiritas Hablando eso Tengo botas De daño mágico Digo De daño mágico Defensa mágica Hola Seamos amigos Ah Nah ¿Por qué? Te doy mi amistad Por esto Todos son Todos son así Estoy confiando ¿Por qué? No planeaba salir También A nada ¿Y saben qué? El frío me está Me está helando las manos O sea Excusas Bueno Ya está Ya está Ya bajando Buenos días Cuy Ya está el desayuno Dice Ya está el desayuno Tienes que No creo que estas horas Abran la tía veneno Eh Del desayuno Porque yo no Pues la verdad es que no sé Pero Pero Es más rico Comerla en el frío Se aprecia más El comer Bueno Para algo me servirán Las botas de mágico ¿Por qué? ¿Por qué? La veneno ya está Desde las 5 A la mañana Dice ¿Sabes qué? Yo conozco A una ceñito Que vende Pero A la noche 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 Con sus ollasas Ahí vende Su Su almuercito Oh no no Es una cena Masiva Botende nomás Voy a farmear Porque es lo único Que me queda Hasta esperar A los tortos Ay Este gracias Por seguirnos Ángel Hola ¿Hay alguien con vida? Hola Sí Creo que sí Hola Estamos con vida Grown Falta que esto Sea una simulación Estamos viviendo En una mentira Qué frío Está haciendo Voy a morir Espera Yo era el tanque O era el combatiente Bueno Ya fue Tomo Que hace mucha cosa Bueno Ya está Ay, mamá, mamá, mamá Ay, este, chau, estoy drevy Soy drevy, mejor dicho Gracias por pasarse, se agradece Quise quede, quise Quise ponte tu alpaca en el cuello El frío está horrible, está haciendo mucho frío Yo siento que voy a Me voy a congelar Me he puesto doble chompa y todo Pero no, no sé Que aprende directo, quise con su alma El dragoniz Mándale un DM Este Muchacho Es que sabes que yo tengo una memoria de paja Entonces siempre se me olvidan Estas cosas Pero sí que yo le llego a avisar Pero también está muy ocupado con sus cosas De la tienda y así Entonces pues sí Pero cuando Cuando hace, hace Nomás estate atento Ay, qué frío está haciendo ¿Qué vas a hacer muchacho? Fuega ¿A quién le pasa a pegar? ¿O cómo? ¿Cómo es? No Es que No pues Bueno, yo no sé Hay que tromper Gracias por venir conmigo Se agradece Es que yo sabía ya Está difícil Marcar esas cosas Ay, qué frío está haciendo Memoria de Dory Sí Prácticamente Siempre me veo de las cosas Pero dile nomás O no No sé Me imaginas Le mandas un DM Y te dice No, no jodas Siento que te diría algo así Pero de cariño Ay, no sé No sé si entrarían Entrarán El otro se gastó Una ulti Lo que sea No tiene nada Ok, yo por acá Ay, qué buena ulti Suya no Digo, suya sí Mía no Bueno Felizmente se quedaron Están Bastante potentes En mi equipo Qué rango está Soy épico eterno Sí ¿Por qué? Épico eterno De corazón Sí, sí, sí ¿Por qué ese señor Sí sabe farmear? Ya no Ya sé Me drogó 500 500 500 ¿Cómo se llama? 500 500 500 ¿Cómo se llama esa cosa? Eso Esto Cangrejitos Y yo que de payaso Porque tengo una atracción Tardía Por el sueño Según yo Esto no suele pasar Bueno, tal vez sí Supongo que Tal vez la falta de práctica Soy coma Dizatayan Y tori Ay, mira, ahí está Ay, qué rayos Ay, 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 qué río Ah, no, tu voz chiquita Dice Gracias Se agradece Todos están Mimidos en FB Nadie 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 amanece Nadie me quiere ver Es uno de los Hay que ser positivos Y hay que pensar Que están dormidos Según yo Pero es que también Es domingo ¿Quién se despierta El domingo temprano? Personas responsables Supongo Miércoles Miércoles Ya está Ah, pura asistencia Nomás No Hubiese entrado con ella Bueno No, estaba preparada Para esa Para esa jugadita Así que Me cree Hay que ir a persiguirnos Que lo más se gusta A mí me gusta el tanque Pero no tanqueo bien O sea Soy más para iniciar Pero no está bien Pues porque un tanque Pues tanquea Pero más bien inicio Y me voy Y vengo a mi equipo Ah Ya sí Así que bueno Bueno En el peor de los casos Si sale bien La La estrategia Todo va a salir bien Pero cuando sale mal Pues sale mal No queda de otra Ay Gracias por seguirnos Este Fernando Qué río Está haciendo Está bien Hola Luis Buenas Recién regresé Del tono Ah La ma Dicen Sí pues Se van al tono Aquí se Y a tu Samsung ¿Cómo? Y a tu ¿Cómo? Samsung ¿Qué pasó? Pero salúdame Please Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el tono? Se fueron al tono Dicen Yo dije Se fue a chambear No Mentira Se fue al tono A chambear Pero está bien También Es este Es sábado Domingo Es En esos momentos Se disfruta De la vida Que no se puede disfrutar En toda la semana Si es un lunes Pues que fumadito ¿No? Ese tipo de situación Sería muy Muy resaca Hola Mayonesa Es que recién tengo Es que recién tengo Petrificada ¿Qué va a ser el lor? ¿La decena? Ya dice Ay, qué frío Qué frío Y aquí va a ser Petrificar No ¿Qué? Ay, sí Yo tengo Ay, qué frío Ok, ya se han hecho hablar Está bien No es que entrar No era Ya está Poechito Ya no le da tiempo No Morías Es que el hombre le gana Y entra solito Muy resaca No me humillas ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues es normal Tú vas a hacer tus cosas De fiostero Y pues obviamente Te va a dar de saca Es normal Supongo Sería más No normal Que tu cuerpo Se acostumbraba Al tono Aunque sería más Mejor ¿No es cierto? Porque no tendrías Efectos secundarios De eso Pero bueno GG Ganamos Wow Jajaja Hay eres por seguirnos Super Yad Chagre dice ¿No te gusta morir? Dice Pues aquí no A nadie le gusta No A usted le gusta Hacer la murición Este Antonino Yes Voy a sacar plata Lo sabía Estuve nomás En mi línea Esperando un milagro Y funciona Así que estoy Ay Hola Víctor Buenos días Ay casi Siempre me confundo Con el buenos días Con el buenas noches Ay el buenas noches Con el buenos días Mientras el moquillo Nice Ya tengo una 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 estrella Al fin Ah Bueno Ya Ya regreso Voy a ir a apagar La luz de mi cuarto Porque según yo Ya está saliendo el sol Así que sí Voy a prender la luz De mi cuarto Por si se pone tieso El avatar Es por eso Ya está Y aparte de De fiestear ¿Qué ha hecho? No sé Ha ido a ver A la A la Tóxica No hay Tóxica O tal vez sí No sé Yo no sé Yo no sé No me No me No me Ticas Ay que frío Ay gracias por tu reacción Ángel Se agradece Muchas gracias Ya Ya que voy a hacer Bueno Quiero ir mago A ver si me dejan Si Nice Todo está yendo A mi favor Al fin Me dejan Con fe Podré ir mago O sea La Haré bien La estrategia De poder ir mago Según yo Si Así que Vamos 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 Pues está bien Buenos días Buenos días Ángel ¿Qué tal? ¿Qué haces Despierto a estas horas? Tengo que sacar El chisme Nadie 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 Se deja Meter El chisme Nadie No No puedo sacar El chisme Mucho Ya O tal vez Sería mejor Vexana Vexana No Está bien No me importa Quizás Hasta ahora No me toca Gente Que se pelee Por recorrer Dice Ah Qué piña Eres ¿Por qué? Pero tienes que Sabes Sabes cuál es Tu Tu solución André Debes de llevar A tu amigo Que A tu amigo Recorrer Y si no tienes Busca en el global Te aseguro Que ahí vas a encontrar Este Novia Trampa Si ya tienes O Duo Y el doble Duo O el triple Duo Muchacho Hay Hay de todo Es terrible Pero Te aseguro Te aseguro Al menos Para una partida Si quiera O tal vez Te insulten Bro Eso Eso Me van a indagar Por ahí Tampoco Vas a contratar Un loquito También Si me ayudas A subir A niveles Que soy maestro Ah ya fuimos Ya Yo también Yo soy épico De corazón Ay qué frío Que se ha estado Blanqueando Todas las madrugadas ¿Serio? ¿Y por qué Se despierta Temprano? Pero yo creo Que sí Ángel Claro ¿Para qué No? Mira de paso Nos da un golpe De suerte Y nos tocan Las personitas De grama No quiere decir Que no den peleas Sino que Pues sí Eso Pero totales No Hay veces Que sí pasa Y otras veces Que nos tocan Los insanos Que van de 5 Pero Ay Queda Ay gracias Por seguirnos Jeff se agradece El chat Global Me da miedo Mandan weas A todos A todos Le da miedo ¿A quién no le da miedo El chat global? Nomás los valientes Llegan a hablar Por ahí Pero Por eso Hay de todo ahí Por eso te digo Que hables Por el chat global A ver si alguien Quiere funcar Funca Tu estrategia O alguien Quiere hacer ¿Cómo se llama? Quiere hacer Tudo contigo O Quiere hacer Tudo Y así Yo creo que sí Encuentras Te aseguro Que encuentras Por eso te digo Al menos Para una partida O dos Tal vez Bajes o subas También Ayer Hagas lo que te pidió Esa alarma Es hermoso Porque así Te despiertas De verdad Y no Y no La apagas Y te vuelves a dormir Y así Y se da Me les Y dice ¿Qué? Dice ¿Tu opinión Sobre la gráfica De los héroes? De mi juego Yo creo Que no puedo Hacer nada Porque después No me dejan Entrar a la partida Y eso Después de Si instalar Instalar Pero creo Que ya sé Sabes Que es La calidad De la interfaz Bueno No sé Si estás hablando De la calidad De mi stream De mi stream De De la interfaz Del juego No Que aparecen Los 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 héroes Que parecen De gomita Pero bueno ¿Qué puedo hacer? Después no me dejan Entrar a una partida Y es peor Un personaje Que sé Que sé ¿Qué personaje Es el que más usas? Ah Yo uso Este Eh Eh Gloo Es el que más me gusta Aunque no parece No parece Pero te juro Te juro que sí ¿No? ¿Se lo estás en Toc-toc? No Estoy en FB Ya Gracias por decirnos Jesús Y Eres dragón Del tanto El dragón Nacía stream No sé si conoces El dragón Pero Es siendo el dragón Así que Pues sí Probablemente Tal vez lo conozcas Si no lo conoces Pues eso El dragón también Nacía stream Pero yo no soy el dragón Yo soy la luna ¿Puedo jugar? Es así A ver Dime mi Llamase Bueno Igual ya lo dije Tú quieres que lo diga De otra forma Puerca Pero no Hay nervios Sal ¿Podré agarrar a la nana? Bueno Ahí quedó Ay, ay, ay Se me lagué ¡Se me lagué el taxi! Déjame No No quiero morir Déjame Ok Adiós Ay, gracias por seguirnos Y si alguien me lagué A Dios le ayuda Dice Ay, bueno Solo juego Bueno No es su transmisión Es el juego Dice Sí Es que después No, no, no No sé El Moontuns No me deja jugar Cuando le subo La calidad del juego Me dice No tienes conexión A internet Y yo le digo Sí Porque estoy en emulador ¿Cómo no voy a tener buen internet? Ni siquiera es por wifi Mierdas Así Pero igual me casea Y me dice que no puedo jugar Entonces mejor Le dejo con la calidad Como está En vez de subirle cosas Porque en la anterior Le subí cosas Y valió queso Ay, muy tarde Por eso Murió ¿Se achicó? ¿No? Bueno Quedamos Nada, nada Me falta daño Ah, no Sí, sí Sí Nice Qué bueno Pensé que no Sí Sí No es que Por eso Pregunto Sí Pues Sí Yo no sufro De internet Ah, es que Soy contraria Pero cuando tú sufres Yo no sufro Y cuando Cuando no sufres Yo sí sufro Así Son cosas que pasan Así me dice mi mamá Y eres contraria Así yo ¿Por qué? ¿Por qué me dices así? De otro bien Claro que sí Vi Marín Perú Me dicen Ah, bueno No sé Platán Claro que sí Porque si no Derrobo Es Es Está bien Ok Están extraños No sé Qué les pasa A estos 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 Bots Mentira Estos Estos Personas No son Personas Parecen No sé Yo soy Epico Eterno Epico Eterno Epico Rosado Eterno Gracias por Seguirnos Okami Y Amonda Amonda Gracias Gracias por Seguirnos Ah Es Egipcio Dice Yo puedo jugar Mis mines Dice Con más facilidad A mí es Al revés Yo no juego Mine Mine Yo no juego Mines Con facilidad Yo todavía Trompé ¿De qué? Ah olvídalo Ya está La nana Ya Bueno vamos A subir Entonces Está subiendo Mi muchacho Se lo llevo Se lo llevo A él No Bueno 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 Tratales de Apoyar A mi A mi A mi Adesí ¿De qué? Me falta daño ¿Qué edad tiene? No sé No sé si se va Su niña Dice No Es que ya me toca Mi colegio Ah Mentira Hoy día es domingo ¿Cómo va a ser? ¿Ya qué? ¿Qué está diciendo? No O sea Sí Es algo Es algo que no quería Bueno Son cosas que pasan Y así sucede ¿Para qué te vas? Pochito Es que ese man Se creía tan que Bueno Ella también me iba A ver Ah sí Yo tengo 19 años Sabiendo que Sebel es mi Conce Pochito Pero estamos Ganando ¿O no? Que no soy niña Jeferson Jeferson ¿Qué? 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 ¡Ah! Ay, que me tiré de ulti y ya fui No, 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 no No, nanita Bueno Estás ahí, nanon Así ¿Por qué? Bueno Deberías jugar con tus seguidores uno a uno A ver cómo juegan Para, qué sé ¿Cómo? Para jugar de un clásico Dice, hay que jugar una clásica Una persona Una clásica, creo ¿Qué juego es eso? Es el Es el Es el dotita de No, es el lol Dotita ¿Quién era de los dos? De teléfono El más famoso Muy bien Ahí eres por seguirnos Elmer Ah, no, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, que dañito Ay, que miedo me da el lord La otra vez me mató el lord Y ya no quiero Ya no quiero un futuro así Por favor Es hora de De volcar a alguien Ah ¿Dónde está? Ay, no le di Qué imbécil Bueno Según yo le debí haber dado Muy chiquito Bueno Debi Debi apuntar desde antes No pasó No fue a propósito No teme Esponges Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está haciendo el lord Porque Ay Hola, buenos días Hola, víctor Buenos días Gracias por seguirnos Pentita Buenos días Kenneth ¿Qué tal? ¿Estás transmitiendo Por el moredito? Oh no, juego Estamos en TocToc También haciendo stream Mi torre Bueno Ay, se ha puesto Tío Pobrecito Es que le han robado Dos kills Bueno, no fue a propósito Según yo No Ay, es que Como me Me vacila No puedo Como en TocToc Es que Después me Me banea El 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 Jugo Esta madre Pobrecita No, ya fallé Dos veces No, vamos a Propósito TocToc 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 la Bueno, no hay nadie ¿Qué vamos a hacer? Hice una pregunta Juegos en computadora es más fácil que en celular Depende de tu comunidad Bueno, de cada persona, ¿no? Ah, es Tok Tok, sí, sí, sí ¿Por qué? El cortacura debería de sacar, sí, ¿no? Me huele a que Vamos a necesitar ¿Está ahí, no, no? ¿Dónde está? Ah, está Tripa, ok Ah, bueno Muy silencio Es que hay que estar concentrados No quiero morir No quiero morir Nice Nice Ya está Retirada Así es tu voz, dices, sí Aunque depende, ¿no? De la cuestión ¿Qué tal jugo? ¿Qué estás haciendo con tu video? Ahora ya puedes viciar, ¿no es cierto? Me acuerdo que la otra vez Ayer creo que me dijiste que te agregara Alguna... Ah, es el emulador de L de Player Que está jugando a Movie Legends Pandita ¿Qué está pasando? Me he vuelto pro No sé ¿Qué está pasando? Estoy pasando bien Bien raro esta situación Porque es bien extraña Ay, nice Pensé que no sé Pero sí, Lizzie Ay, me he vuelto No quiero morir No quiero morir No No, no, no No No, no, no Y está Me regreso Me ferie Feliz momento Así le puedo dar de lejitos Ah, ahí sí le di Nice Y si encuentras rosas para Laila Dicen Ay, no No soy pro Yo Peor con la Laila Siempre La chocolateo Y si, si, pues Me bajó a Epico Y subí leyendo Dice No quiero morir No quiero morir Ay, otra vez me dejan aboguito Es que esa nana me va a matar En una de esas ya Me va a agarrar Y ya fui ya Espada creo que debería sacar No Defensa va a sacar Y se mal No está Ah, sí va a sacar Bueno De, debía haber caminado No, está bien Está bien Llevas corta cura Dice, no tengo cortas Eh, saben que lo debe de tener Aunque sería bueno Que yo tuviera corta cura No sé No lo sé Espérate, espérate, espérate ¿Qué es eso? Bueno Bueno, ya veré Aquí una garrafa Jejeje La ayudaré, ¿no? Falta que se lo robe La Mi estimada Ya está Claro, baratamos Pero con el corta cura De la esto está bien ¿O no? Igual sacó Porque si Le estoy haciendo buen daño ¿O no? Se compensa El problema es Su Venganza También se la genera Debería de sacar Entonces Porque ella sacó Y ya la voy Completa Lo Podría cambiar Con ese buen Pero Después no le haría Mucho daño Y ya no le Elwin Saluda Hola, Ronald Pero no me ha saludado Ni siquiera ¿Cómo vais a ver Que estás Cuando no me No me ha dicho Ni un hola ¿Cómo que no? Para hablar Que embecil Nice Bueno Fue un sacrificio Es que lo que quiero agarrar Es a la A la Leslie Si no fui Fui No me Debe pegarme ¿Qué pasa? Ese Ronald ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Ay Ese muchacho Ay También estoy haciendo frío Terrible Que buena reacción Nice Que bueno Que bueno Gracias por seguir Narean ¿Qué pasa? Hola, Hugo No entiendo Ella no dice nada Se fue Indigno Así es Igual cualquier Al real Dice Yo no me voy Mago Tanque Y si no Tanque Combatiente Y si no Tanque Jungle Ya Ahí quedo No tengo mucha confianza En mis magos Aunque tenga más partida Con los magos Bueno Nadie me preguntó Pero Igual di un dato Porque hay que hablar Hay que hablar Hay que Hay que meter chisme Aquí se huele ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 19 años Saben que Debritas ¿Cuántos años tiene? 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 Dejaron de avanzarlo, ¿no es cierto? Sí, ya no hay Leslie Ay, mira, la venadita iba a tromper No, pero ¿por qué? ¿Por qué me vendiste? Me vendiste Si me moría me lo llevaba a él Pero no me, no me, no me, no me asististe Porque tengo buen año No, no se han hecho el Lord Es que no tenían a la Leslie ¿Por qué están avanzando el Lord? ¿Por qué? Nada, no entiendo Bueno, con fin me lo podría robar No sale a Leslie No, 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 no Utilizamos mi parpadeo, no, corre Corre Corre, vete Eres nuestra última, ah, olvídalo Los minions, te imaginas que los minions llegan la partida What? No, 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 qué? Qué pendejos Qué bien Qué? Ah, GG Sí Yes Yes Sí No comprendo Dice Milly con horario más vale la asistencia Dice ¿En serio? No tengo confianza, dice Y yo veo partidas con héroes que ni una partida tengo What? Ah, eso me lo asusté Yes Nice Qué bonito Bueno, gracias por pasar el dato Bueno, está bien porque igual yo Pura asistencia no me voy Nomás que esta vez es un caso extraño que he podido Este, hacer daño Acá en el pobre Javier Porque suelen priorizar Las mago y a la de C Felizmente no pasó Así que no Está bien ¿Vas a ser perso? ¿Hacemos perso? Pero bueno, ve Ah, está bien Felicidades jugo A mí me pasa otra vez Yo que juego al menos un héroe que no sé jugar Pierro O algunas veces gano Depende del golpe de suerte Depende de mi evento canónico Si funciona o no Los niños desean su trabajo Nadie ¿Puedo? Dice sí ¿Dranket? Oye jugo ¿Tú te animas a una Ranket? O Nel Y hablando de eso ¿Podemos jugar a Ranket? No, no ¿O sí? No creo que sea como el Pokémon Unite En el Pokémon Unite No dejan jugar Este, todos con todos Manda idea Búscame como Lui Es más fácil Menos complicado ¿Aceptas leyendas? Así Pero no me ha de tres Porque de cinco no salen Los que juegan en grupo Y como no tenemos Este Costumbre de jugar juntos Valemos queso Yo soy ya A unos Menos Menos diez estrellitas Y yo también soy leyenda del corazón Pero déjame Espero, espero La paciencia es una virtud Gracias por seguirnos Dany Te agradece Me esperas Está bien jugo Conéctate, conéctate Critical, ¿no es cierto? Ya pues Entonces falta una persona Más que quiera Ingresar ¿Cuál es la idea? No veo Pero búscame como Lui ¿No? Ahí estoy Es más fácil Ay, no veas la mala calidad De mi Lui Por favor Olvídense Que vieron Ese glue De gomita Que se ve Como Ah, ¿qué le dan? Perso ¿Perso? Pero hay personas Que quieran Perso O sea Que quieran Jugar Perso Porque Después nos tardamos Dos horas Y está horrible ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? Bueno, yo acepté Ahí está Ya sugiero Gracias por seguirnos Te agradece Y por el tata Pata de perro Porque Es para la buena suerte Dice, no alcanza para la pata de conejo Pero sí alcanza para la pata de perro Yo soy pata de perro Y ahí está Y ahora ¿Cómo hacemos? Ya pues Bien llegó antes ¿Me has seguido a pata de perro? Ay, olvídalo No te voy a decir pata de perro O sí Que ya está bautizado Y ahí ya se autobautizó Y ya vamos así O una perso Para que todos puedan jugar ¿Sí, no? Ya, una blanket y vamos perso Pero Tim es un lag terrible ¿De qué? ¿A qué? Van a ir Vamos a perseguirnos Alexander Después de este jugamos Es que sabes que si vamos de 5 Nos van a tocar Los que van de 5 Entonces mejor vamos de 3 Primero Y ya Pero claro Sin repetir las personas ¿Crees persiguirnos Alexander? ¿Puedo jugar? Sí Mira, de paso Jugamos con pata de perro Es que no puedo Me da mucha gracia Sí Creo que sí Se puede jugar Hola Leonardo Para entrar Sí, pero después de esta Creo De paso también conseguimos Partido más rápido Según yo Ah, y han sacado ya este skin Del Del Ay, no sé Este skin anime De la chica anime Porque dice que Porque yo no sé Me gustaría para sacar La skin del Javier Pero no hay No sé cuál es Suministros premium Dicen Está triple Cupón de nube Y ahí está Ay, qué frío Qué frío Está siendo un frío terrible Ey, aún no empezamos Nuestra La primera hora ¿Por qué el tiempo Está pasando tan lento? ¿Qué está pasando? Hola Leonardo Hola, hola ¿Qué tal? Buenos días Perso, porfa Ya pues después de esta Igual ya estamos ya Para la segunda hora Con fe completamos Pero es que Sabes que, Víctor Tienes que invitar A la duita A la partida Eh, ¿qué voy? ¿Mago? ¿Tanque? Es lo que me queda Jeje Vixana Vixana Mira, yo no prometo Nada de ninguna Cargación Yo creo que Va a ser al revés La cargación Me la van a hacer a mí Jeje Entonces Hay confianza Hay confianza Uy, tanque Es que, ¿sabes qué? No soy buena tanque Entro mal Y algunas veces Me emociono Y al final de partida Perdemos porque Me emociono demasiado Quizá lo soy nuevo ¿Qué rank eres? ¿Qué rank soy? Soy rank De Épico Rosado Eterno Sí, soy Épico Rosado Eterno Gracias por tu Es Luis Hola, Víctor Sí Porque ¿Puedo jugar? Sí, Víctor Pero Me dijiste perso Bueno Después de estar ¿Hace cuánto tiempo juegas? Yo hace Casi tres años Creo Casi, casi Tres años Aún falta Si no me equivoco Tres Casi Cuatro Creo más Tres 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 años Ya, a ver Voy Te voy Vixana O Javier Es que ¿Sabes qué? Está más difícil De agarrar Las Las Vixanas No, Javier Creo que se Ok Voy Voy Es que Siempre está feo Ya, sí Espera ¿Dónde está mi Javier? Mi Javier Soy Mítico Eterno No 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 me subieron Y hasta Falta de confianza Ah, es que Le dio antes De que le diera El botón No, pero No sé Samuel Ya, pues Después de esto Hemos perso Y sí Casi tres años Juego Pero igual Sigo igual De manca Como el primer día Samuel Así que sí Pues Hay mucho tiempo Que juego Pero igual Pues ya Como he dicho Sigo igual De manca Como el primer día Y es que Gerido No hago mago Con stun Pero Pero Este Ah, olvídalo Examen ¿El lúo sería buena idea? Sí, ¿no? Oh, no Voy lúo Sí Ay, pero no sé jugar lúo Mucho Estaría probando Con 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 seguidores ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien Sí Y hasta luego A ver qué tal Bye Primer aviso Nomás tengo 40 partidas Nomás tengo 40 partidas Así que Bueno Eso Parpadeo, creo Una Eudora ¿Eudora? No Lugo Va a estar ahí Cerquita el Kufra Con fe Y podrá agarrar A la Ay A la Leslie La cosa es tirar bien Las habilidades Pero No confío mucho Porque estoy con mis manos Heladas Y no siento nada Y Me voy a echar cremita Así que ganarás Con fe ganamos Sí Gracias por la fe Quizá Hola Solo estás Que haces live En las mañanas ¿No? Ahora estoy haciendo Las mañanas Pero cuando hay tiempo Voy a hacer las noches También Pero es que Sabes que La agenda está muy ocupada Bueno Es que Algunas veces Hay cosas que hacer En la mañana Y otras cosas que hacer En la noche Pero ¿Sabes cuál? ¿Qué es lo que voy a hacer Leo? En la mañana voy a hacer stream Y en la noche también Así que sí Pero Va a haber veces En las cuales No se va a poder Como ayer O al día Que no pude en la noche Ya estábamos con todo Es main Es semana Así que yo confío En los main tanques Porque son hermosos Ok Sí 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 Leo Es que ya me dio cosa Ay no Ay no Bueno no sé Si la abuela está bien También hablando De la abuela No sé si está bien Porque no tengo Mucha práctica Con la Lu allí Pero bueno En la mañana Desde las 6 Desde las 6 Voy a estar Las 6 O 6 y media Las 6 y media Les voy a estar haciendo stream Si no estoy haciendo stream Es que me he dormido Y probablemente Ya no haga fe De que haga más Más tarde Yo no pude despertarme ayer Porque Entonces pues sí Debería de subir Si no Ay es que ya me estoy nerviosa No sé que sigo al tanque No hay Si hay confianza Si hay confianza Hola Mitad He llegado Pero aquí estoy Si es que no No recorri bien Pero tranquilo No recorri bien No recorri bien Si no No recorri bien O Si no Ahí está bien Tengo que poner en las intersecciones ¿No es cierto? De cada, o sea, por ejemplo Ahí, bueno no se ve Bueno, o sea Ahí no es cierto, porque ahí van a pasar Sí o sí Me preocupa la Leslie Siento que no voy a poder apoyar Con la Leslie Me preocupa Hablando de eso ya se comieron ya la de ese Bueno Hola ¿Dinos alguna buena nueva crítica? He venido para nada Para ver cómo Cómo, cómo te haces la ¿Qué ha pasado? A verlo Ya vamos a bajar Hablando de eso Está hablando Inglés, ¿no? En... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Que la lugo En ese sentido Que me estoy nervioseando Y estoy entrando como cualquier cosa O sea, no Bueno Ahí está Ya está Nice Ah, nada, sé que me muero cada rato Ahí está Ya está Ya está Juega así Ah, chaval Es circasmo, ya lo sé Ey, esto no pasó cuando estaba jugando con mi Javier, eh Nomás Que salga mi desarrollo del personaje Igual, siempre invoco el desarrollo del personaje O algo que eso Ay ¿Qué? Ay, es que no me sale la La primera La segunda La segunda, más bien Bueno Se acaba de hacer Se acaba de hacer Ah No Y ahora ¿Sabes qué? Hubiese sacado el otro Te falta daño Sí, sí, sí Sí, sí El problema es que Que entra mal Y se le me da cuenta Que cuando juegos Juegas de dieta Me toca trolleo No, me toca trolleo El problema es que trolleo yo Bueno Bueno, no hay donde haré que voy 40 partidas ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver ¿Entrará? No Está Está feo No, no iba a entrar De igual forma Si hubiese entrado el tanque Hubiese entrado yo Pero no No ¿Qué pasa? No Uy, es que sabía, para iniciar no estaba bien Hubiese que ir a Bexano tal vez Ay, pero que llorón Es mi Mi tanque No, ya, voy al tanque esta vez La otra, ya me enojé Ya Ya, espérate Ay, que llorones No, la chocolate La chocolateamos en realidad No, chiquita, no Te falta una pata de cuiris, no A la ley de leches Se necesita el horario de la Luisa Ya, yo tengo un horario Las mañanas a las seis y media voy a estar haciendo stream O a las seis y media ya debo estar haciendo stream Si no hay stream significa que me he dormido Y que probablemente más tarde ya no haga stream En las mañanas y en las noches voy a hacer stream Lo mismo en las noches A las nueve ya debo estar haciendo stream Si no estoy haciendo stream Es que tal vez a las diez haga Y si no hago a las diez tal vez a las once Y si no hay significa que no hay stream No, a las once no creo Yo recién desperté Que ok, pata de pedro, no Pata de pedro Me faltaba mi patita de cuiris Ya está, esta vez voy a sacar a mi insana A mi insana Si, me falta practica La Lu es buena Pero debo practicar con ella Es que ya la anterior hemos jugado a Victor Acordamos No, le falta su perso al Victor El perso, el perso, no Perso Ya vamos a jugar perso Es cierto, le prometí que vamos a jugar perso Vamos perso Un coliseo Ya pensé, pensé, pensé No llores No llores por ahí Con fe Podríamos ir 3-3 No, creo yo Puedo, sí Manda mi solicitud Y te agrego O puedes unirte a los grupos también Ah, ¿para qué debe estar El resto de los grupos? A ver, espete Voy a buscar la imagen Tengo una imagen aquí Con El ID de los grupos Porque por ahí también mando solicitud Y es más fácil también Para mí Hay que ir a ayudar un poquito Por ahí está Ya, pero ¿dónde deje el...? La imagen Aquí está Ya me está Este es el ID de los grupos Knife Sí, no tengo 3-3 Puedo entrar, sí Múntate a los grupos Buenos días, Lizabla Eduardo Buenos días ¿Por qué no me aparecen los grupos? No entiendenme Es extraño Hablando de eso voy a funar a los que no jodan Después de tiempo Lo siento Lo siento, pero es Es muy bien Siento que tampoco son de verdad O sea Porque algunas veces se buguea Y se llena Pero no es No es No es persona Sino es mentira Es una ilusión Gracias por seguirnos El M M ¿Qué? Gracias Mira, aquí estamos En Coliseo creo que es, ¿no? Ya, mira Vamos 3-3 Para iniciar Gracias Y me invitaron a sus amigos Lo sabía Creo no Tengo dos Si hay un personaje Que se regenerato Creo que estaría bueno Lo escribir por chat Dice Pero no No me desapareció Pensé que sí estaba Ya Voy a subir Sí, creo que está bien ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ejecutar? ¿What? No cambié ¿Y mi curación? Vale ¿Qué es eso? De juego Quise Quise Para que me aceptes Ay, pero no sé Cómo se Se agrega Así Ah, estaba yendo ¿Y a quién curó? Supongo que ese man Porque el Javier Este Va a estar atrás Pues No va a recibir Tanto daño Según yo No te No te Yo sé que No Te vayas No te vayas Tan adelante Te van Tú haces daño Desde lejos Hola Pero Esperen Nada ¿Qué pasó? No te Te vayas ¡Suscríbete! No, ya valió que hice los que tenemos clases No, pero voy a hacer en la mañana y en la noche, Eduardo ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer No, sí, está bien En la mañana y en la noche voy a hacer stream No, ya valió que hice los que tenemos en la mañana y en la noche voy a hacer stream Wow Sí Deje, a ver, a ver, a ver, espete, espete No, no creo que ha hecho El libro ha sacado, si ha sacado el libro Ha sacado el otro, ya está bien Nomás que se queda atrás y ya Ay, que se nos muere el pato de Pedro No, retirada El, el Oh, no El, el combo no lo tiene Bueno, lo curaré, pues No, si no ganamos con Javier va a ser horrible No Ok Pero no, que no te traqué No, que no te traqué No me la contes Bueno Mata tanques Espadita No, está bien, está bien Falta físico Sí, go Ay, ya No, no, no No, no No, no Ok 27 No, sí, sigue estando bien ¿Una ulti? No tiene, sí No sé, no sé Que se solo ve el idea Ay, le he tapado Se me olvidó quitarlo Y ahora sí, ya estamos Gracias Me olvidé quitarlo No es lo que se dé cuenta Hay que esperar que le haga, lo siento Eduardo Gracias Eduardo Esta vez curaremos a Javier Pues a ver qué tal Oh no Oh no, es volti Yo fui a Javier No Pepe Pepe No, chichi Sí, ¿no? Chichi Te falta odio No Debe sacar crema de defensa Bueno Te faltaste y se dice Bueno, Yang dice No, un coliseo más Y ya Ahí ya Tiramos tu año Tu idea, mi idea Ya lo saqué, ¿no? Y dice Jaja, y soy nuevo Y uno de los veintitantos Te lo dice Jaja, espérate Son, este Como que Como que dice ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este Ay, ¿cómo se llama? Es, este Tímido Ya sé A ver, ¿qué tal? Bueno Bueno No sé cómo se arma una Leslie La voy a chocolatear otra vez Mago, ¿no? Falta un año mágico Y ya está Y ya está Confía Confianza No era mi herve Pi, 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 pi Está bien No te preocupes No te preocupes Es un coliseo No te preocupes No te preocupes No me parece nada No te preocupes 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 Ya ve Así yo me sentí Cuando jugué elistles Ya no me deja jugar este... Normalmente Entonces ya nomás lo deje así No jugaré No, ¿por qué? Yo invité a todos los que me parecían conectados Y después de esto blanqueamos Pues ya Y ya espete, ¿qué hora es? Sí, aún queda tiempito Gracias por seguirnos Neriboli, se agradece Y no saludé el 16, creo ¿O sí? Al menos no sé si está bien la... Bueno, que sé qué es Después de esto que se me va a tomar mi pan con quinoa Y dice, oh, yo quiero Me achicaré y no me importa No, yo quiero que se me va a tomar mi pan Y no me va a tomar mi pan No, yo quiero que se me va a tomar mi pan Y no me va a tomar mi pan No, yo quiero que se me va a tomar mi pan No, yo quiero que se me va a tomar mi pan Nice Nice Ah, body Ya está Modo tryhard, ¿cómo? ¿Quién es? Ah, todos van a desayunar La verdad es que yo soy hora del desayuno Dios mío, qué puntería, Luis ¿Sabes qué hubiese ido a la anterior? ¿Qué hubiese ido a la anterior? Oh no Ah, me chico, me chico, me, 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 me Oh, no Ya se me fue el sueño, dice ¿Quieres, perso? Que termine esta vez No, pero ya estábamos a jugar el blanket, ¿no? Debo subir el blanket al Haruto Es que pensé que había alguien más atrás en él Utilizar un ulti Ya defensa creo que me voy a sacar Ya Ya se, y voy a sacar el El magicón que creo que es mejor Y ya estábamos a jugar el Hemos silencio Te ayudaré a bajar Es cierto Guay Oh no, corre Pato de perro Puro mini empezaron No, ah, olvídalo Oh no Alador de viento dicen No, voy a sacar defensa Pato de perro ¿Sabes qué? ¿Cuál es lo malo? Que cuando pongo las habilidades Siempre está al tope El problema El problema Y ya está. Y ya veo si tanqueo un poquito al menos. Como a tope, a tope en como... Hola, buenos días, hola, secretes. Que se lo he cambiando de foto de perfil. Dime cómo me veo, pero yo no veo... Veo un coso... Veo... Es que no más veo... Veo... Veo a naranjita. Veo a naranjita. Veo a naranjita. Ay, me mató Ok Ya está Y voy a sacar Tiempo fugaz Por eso voy a hacer Sí Oh no 19, 18 Con fe nos dará tiempo No, 16, 15 No, 14, 13 Que salgan un minión, sí, 11, 10 No, no va a dar tiempo GG No, pi, pi, pi ¿De dónde eres? Yo soy de... ¿De dónde soy yo? Ah, sí, de Perusito Perusalén GG Ah, ya lo salí, ya creo Ah, yo confiaba Un arranque Dice También el Gustavo Estaba diciendo Sí, ah, Gustavo El Eduardo Ala Está bien Un arranque Ya pues Un arranque GG Pi, pi, pi Lo bueno es de qué es Este, un verso Y ya pues no pasa nada Ay, gracias Este Matrix Chao, Jorge Gracias por empezarte Muchas gracias Y a cantación ¿Qué cantación? ¿Cuál me dijiste? Lo tengo en mi cuaderno Pero ahorita Lo tengo aquí anotado Espacio Aquí está Es que no, no, no No vi la cantación No, no, no No estudié Yo cuando Cuando te confundí con Pikaily Muchas veces Tú me has confundido Con Pikaily Ay, gracias Percibirnos Ryo Ryo Sino Ryo Kirimaro ¿Qué día puede ser? Ah Ay, ¿sabes qué? Lo voy a estudiar En stream Creo Lo voy a estudiar Ya, mira Voy a ir a sacar A mi insana Mi vexana Cuídense Amaya Ya me voy Pipipichos Gracias por empezarse Si agradece Ay, no te saco No te saco conversación Bueno Adiós Adiós Fale Vale A chambear Pero ¿Quién chambea A estas A estas A estas A estas horas O sea Estas horas Estos días Mejor dicho Ya A ver No quiero tanque Todo menos Eso Domingo se descansa ¿Sí? ¿O no? Van a la chambita Estos días ¿Cómo hacen para ser Top de un héroe? Yo nunca he sido top Tienes que activar Tu ubicación Leo Tal vez Si seas top De local Tal vez O Tal vez seas este Bueno No sé No voy a No voy a suponer Tal vez seas top De De perusito Pero No sé Pero ¿Cómo se llama? Tienes que activar Tu ubicación ¿No trabajas Todos los días Sócrates O Qué fuerte ¿Y cuándo descansas Pues Sócrates Tienes que descansar También O bueno Es que algunas veces No se puede ¿No? La chambita Sí lo pide Pero Si puedes Cuando puedas Descansa Es bonito Descansar Y dormir ¿Y qué es Persiguiendo Flex Flex Es que Pensé que decía Flexi ¿Por qué se ven Tan feos Los héroes? Es que Si no No me va a dejar Jugar Partida Por si alguien Tiene alguna duda De por qué Se ven tan feos Gracias por seguirnos Paul Flex Y Marco Agradecida Te agradecí Qué bueno Me dieron un panda El Jorge Te agradecí Se diría trabajo De noche Ando Zombies Hasta las Dos Guau Bueno Pero te gusta Tu trabajo Sócrates ¿Qué tal Esa es Esa es la primera Cuando uno Escage su Chambita A veces Que no se puede Yo no diré Nada Después me fundan Dicen No le sabes La chamba La de chambier De las aves Me van a decir Yo les digo Tal vez A mí me van a decir Así La de chambier De las aves Tal vez ¿Jugamos solo Miguel? ¿Metías agregado? Es que tienes que dejar Que actualice el juego Pero no quiero Después no me deja jugar Está bien que te gusta El trabajo Así ya no es tan pesado Ya no sufres Tanto Lo más importante Si te gusta Tu chambita No te va No te va Este ¿Cómo es? Afecta mucho El cansancio Mira Espérate ¿Qué has cogido? ¿Sabes qué hubiese sacado? Hubiese sacado La otra cosa Pero Todo por hablar Todo por chismear Se me olvidó Quitarme mi porfadeo Uy se sacó petrificar La otra cosa Ya está Le falta daño, me parece Le han quitado su daño a mi bexana ¿Qué está pasando? ¿El emblema? ¿Qué le he hecho a mi emblema? Le acabas de dropar El esto O sea, ocho, siete Me quedaré por por aquí, ¿no? Ay, hablando de eso, los botones están hasta las caigas Son los botones básicos Y esperen, mis botones Mis botones No, no son con los No pega el minion No, es que ya me nerviosí ¿Dónde estás? Ya sé En los botones Déjenme hacer mis botones ¿Litín frío o calor? Esín frío, ¿no? ¿Mejor? ¿Por qué preguntaba? ¿Tín frío? Es hermoso Es cómodo Y te aplica cuando te hace frío Pero igual la cosa también cuando es mucho frío ¿Quién me? ¿Quién me? Espero haber otra respuesta Pero bueno ¿Cómo otra respuesta? ¿Team Calón? ¿Por qué esperabas otra? ¿Qué tipo de respuesta? A ver Por favor Sáqueme de dudas Ver ¿Tienes tarapas? ¿Ayúptiale? ¿Qué tipo de respuesta? ¿ nhiều Tienes tarapas o ¿Tienes tarapas? ¿Chstäpigas? ¿Tienes tarapas? ¿Tienes tarapas? ¿En willstut? Ok. Nice. ¿Ya ves? No me estoy cagando esta vez. ¿Daño físico? ¡No! No tengo mi Lord. Está bien. No pasó nada. ¡No! ¡Dime! ¿Cómo que otra respuesta? ¿Por qué? ¿Es eso o no? Pero es que yo quiero saber. Ya me has hecho dudar y no me explicas el por qué. Y eso me caga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿De qué estás hablando, puerca? ¿Y mi Laila? Ah, está conmigo. Estoy ciega. Ya está. ¿Qué pasa? Ah, qué. Estaba viendo al tangue. ¿Qué? ¿Hola? ¡Yo sé... Cómo pensaba ella? ¿¡Pero qué jugada? ¡No entiendo! Pues es un albur, ¿no? Supongo ¿O no? Espero que no Pues es eso, ¿no? Mayormente es eso, ¿no? No ¿No es cierto? Ya sabes que vamos a tener que posicionar el lore estratégicamente Porque ya me estoy... Ay, estoy entrando en la desesperación y me fastidio ¿Hoy cantarás solo si no? No Hoy día no, tal vez mañana o más tarde Mira, el Eduardo dice Tienes frío para abrazar a la pareja ¿Hobbiese dicho eso? ¿No crees eso? Es que ya me dio curiosidad ¿Qué vas a hacer? Siempre me dicen en nada Pi, pi, pi Que se sale porque es domingo y se... Sí, pero creo que es la noche Diez minutos tarde Bueno, ya son once Eran once, ¿qué? Diez minutos Mi Leila No, me la afunaron a mi muchacha No, me la afunaron a mi muchacha Casi por ahí está la respuesta Que salí después de esa puede ser perso Pero ya he hecho perso pues Leo Ya he hecho perso Igual ya creo que es hora de irme Que termine esta y me voy Si cumplimos las dos horas Porque tengo que hacer unas cosas ahí Entonces no Hoy día no estoy libre Entonces sí Si no nos vemos en la nochecita O sea, llego y te vas Luisa Sí ¿Por qué me dices Luisa? ¿Por qué me dices Luisa? A ver, yo quiero saber también Me falta daño Me falta daño, me falta daño Mirá que les Me falta daño ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer esto? Mira ya, vamos a sacar esto ¿Me traba el bufo? Salven a mi Leila, a mi Leila No Mi Leila Pues bueno Era la Leila o yo Ahí ella me estaba curando Y este man ya tiene sticker y todo Del esto Bueno, hombre, Pez dice Dice ¿Por qué decirte que es abreviatura? Te mentiría Es que Ya me vio Bueno, no sé Creo que ya me vio Ya la Leslie Bueno, no importa Siento que no voy a poderme hacerle la Kilda A la Leslie Me va a faltar daño Me huele Leme, ¿qué has dicho? ¿Qué día harás la cantación? Yo creo que en unos... Yo creo que hoy día Yo creo que hoy día Pero ¿sabes qué? Para el stream de la noche Porque... Hoy día en la mañana Porque no... Es que ¿sabes qué? Es experto con flemas Porque comí dulce Y no me siento óptima Para hacer una cantación Entonces te voy a cantar Como la otra vez en la mañana Que canté hasta las caigas Me dio cringe ¿Sabes qué? Cuando fui a escuchar este... Lo que canté Porque algunas veces reviso mi... Lo de mi stream Este... Me dio mucho cringe No pude... No pude soportar No pude soportar el cringe Y ya, pues ya Me tocó... Me tocó soportar No pude... Fue horrible Fue horrible No me gustó Bueno, es hora de que te regreses, Haruto ¿A tanque? Estaba ahí haciendo unas cositas Dice Si no te gustó lo que se lo haces de nuevo Lo de las razas Sí, siento que la canté muy asca No sé, no, no me gustó Lo shi no se ríe Es que está medio... O sea, no sé Sí, me dio... Me dio cringe O sea, no fue... No fue como... Ah, hice un buen trabajo No... Siento que tendría que repetir Dime entonces Te espero Para hoy día Para... La noche La noche Pero es que no te voy a confirmar Porque hay veces que... Digo, voy a hacer y no Porque todo se junta Ya... Ya... O sea... O sea... Ay, voy a morir Morí Bueno Ay, gris persiguiendo a Traberto Dices que lo hice, quise como hice una, hice otra Es como todas las veces Hay cosas que no, que sí, sí o no Tengo o no tengo razón No Ya me falta eso y yo soy ¿Por qué he dejado eso al final? ¿Qué me pasa? No fue mi día, eh Empezamos bien y termino mal Chale Lo bueno es que ya mi manito de mi mouse ya no está helada ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué? Wow, qué potente Si el día cefrio en el equipo, claro que sí ¿Cómo que no? Voy a sacar plata O tal vez café Ya lo sé Ay, ya está bien Me enconjaron con eso Te dije que ganaríamos, gracias Nice, qué positivo eres Este, ches Y ahora sí Me voy Sí, ¿no? Ya dos horas con cinco minutos Nos vemos Nos vemos tal vez en la noche, ¿ya? Buenas noches Buenas noches Buenos días Adiós Ay, chao, Socrates Gracias por la cargación Yo cargé Pero en las entereras partidas, ¿eh? Ahí está Y después perdí Y después ganamos mamás Gracias No me desperté toda la noche Oh, no Qué triste son No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lo hizo? Chao, chao Si no ¿Qué se ha dicho? Por lo hice, por cariño Le dice a la Luisa Luis, Lucho Luchino Luchino Cuisina Ah, es cierto Gracias Gracias por el cariño Ahora sí Me voy Vamos a terminar aquí Hoy nomás está Haruto Chale Nadie se despide de temprano Mientras sea Ya está Frío de frío Es nomás el Sócrates Chale Chau, Sócrates Chau, este Chau, chau, chau Ches Chics Ches Y sí Adiós Y el Balimod No está Que sea Así se queja Ya ves Es una rataza Por eso Sócrates La próxima vez que lo veas Lo que vas a hacer Es decir Bamba